Roberto regresó a México deportado desde Estados Unidos por falta de papeles que avalaran su permanencia legal. Fue separado de sus tres hijos y su esposa estadounidense, quien votó a Donald Trump, atraída por su promesa de expulsar a delincuentes. Jura que en 20 años en Estados Unidos no cometió ningún delito, ni siquiera una infracción de tránsito, pagó impuestos y hasta abrió un restaurante. Pero al no poder mostrar documentos durante unas vacaciones familiares en la frontera con Canadá en el año 2000, recibió una orden de salida voluntaria que no atendió. Con el tiempo, vino un pedido de deportación y su arresto en febrero pasado. Pese a las nuevas políticas migratorias de Trump, no pierde la esperanza. Desde la fronteriza Ciudad Juárez, sin amigos ni parientes. Confía en que sus abogados en Estados Unidos resuelvan el caso y pueda volver a reunirse con su familia.